El poblado diamante, no sé si lo habéis visto o no, pero tenemos un Monferno porque hemos capturado tres Chimchar y... Y vamos, 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 que lo tiramos. Tengo que ir... ¿Hacia allí? ¿A dónde estaba? A ver... Vale, tenemos los Pokémon bastante bien subiditos porque hemos ido de capturita, así que somos un puñetero espectáculo. Nos sale un Graveler, nivel 27, nos da la risa ahora mismo. ¡Ah, sí me gusta! ¡Sí me gusta Torterra! ¡Ue, ue, ue! ¡Ah! No. No quiero huir. Vamos a hacerle mordisco estilo fuerte. Y si no le mato, pues que me ataque dos veces. Sería una penita. ¡Oh, qué mal! Mordisco, me hace un poquito de daño. Triturar. Me hace más daño todavía. Y mordisco. Y muerto. Vale. ¿Dónde estaba? Es que no me acuerdo dónde estaba. Tenía que haberlo marcado. El altar. Uf, por un momento me parecía ver un Clefairy. Se me puso de color azul. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Qué! Las azules son las mierdas estas Ahí ¿Era esto? A ver ¡Ah! Que me indica dónde tengo que ir ¡Qué espectáculo! ¡Sera! Al final lo lograste ¿Ayudar a Ursaluna? Así es, logré calmarlo ¡Qué bien! Muchas gracias Oye, ¿cómo has logrado dar conmigo aquí? Gracias a Ursaluna Ursaluna ha rastreado el olor de los famichuelos que me comí ¡Vaya olfato que tiene! Se nota que desciende de los Pokémon que recibieron el don del Gran Sino En fin, ahora parece que los cielos me hayan castigado por algún motivo Un Pokémon me ha atacado y me he torcido el tobillo al escapar ¿Qué tenemos aquí? ¿Te llamas? ¿Era verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Genara? Y yo no pretendía Quería aprovechar para disculparme Pensé que eras una chavala del clan Diamante sin más y te traté de forma irrespetuosa Espero que tengas a bien perdonarme ¿Cómo? ¡Ah! Creía que... Bueno No recae sobre ti la culpa de que Lilligan haya enfurecido ni tampoco que el humor de Ursaluna se haya visto afectado De hecho, algo me parece pensar que intentabas ayudar ¿No es así? Ni me digné a prestar atención a lo que quisiste decirme tonta y terca de mí Tantos años a mi espalda y a veces no parece que se vean traducidos en sabiduría Yo tampoco Es que me explicara muy bien Osaluna empezó a comportarse así tras acercarse a Lilligan y al fratar su arloma Lilligan ya había sido presa de la furia cuando eso pasó Así que supuse que esa fue la causa Qué curioso Así que la fina pátina de polvo que cubría su pelaje era de Lilligan Por cierto ¿Qué ha pasado a tu tobillo? Me torcí tras caerme mientras reunían los ingredientes para fabricar calma esferas La razón por la que me pasé por Villa Jubileo fue para pedir ayuda al equipo Galaxia con el asunto de Ursa Luna y para aprender a usar las mesas de trabajo para crear objetos Y entonces cuando el profesor Lavender me habló de las calma esferas partí de inmediato en busca de la comida favorita de Lilligan para prepararlas Pero como puedes ver los del equipo Galaxia Galaxia conocéis todo tipo de técnicas y artilujo y os me gustaría aprender más Antes de nada hombre la dama es este Hay que solucionar el problema que tenemos entre manos Adamas ¿Por qué decidiste encargarte de todos estos problemas tú sola en vez de acudir a mí? Aunque claro ¿Por qué habría nadie confiar en un líder que no ha estado en la presencia del en presencia del gran sino? Y además no es lo suficientemente sagaz como para percatarse de un cambio tan obvio en el comportamiento del Lilligan Oye Milu llevaré las calmasferas que Sera ha preparado a la arena del escenario nos vemos allí todo se solucionará ya verás Milu será capaz de calmar a Lilligan Milu has de dirigirte al espacio del escenario donde se encuentra el altar señorial de Lilligan yo me encargaré de Sera descuida mi querido Vivarrel la llevará a cuestas vale ok esto es el poblado pero no sé dónde está no recuerdo dónde está el el altar creo que está como por aquí ¿no? poblado diamante estaba como subiendo un algo yo creo que estaba como por aquí un tanguela a ver pensado pues que hoy me ha dado tantas sorpresas el juego que no me quiero dejar perder nada tío estamos en dónde ahí no quiero bajar a ver puedo intentar ir a por el tangro es arriesgado no tengo no tengo ninguno tipo fuego de a ver este me estás tocando la moral ¿eh? rueda fuego está lloviendo así que paralizador qué pesados con el paralizador de marras tío a ver es que no tengo a este raptor pero tengo a este tengo algo para mejorarlo no es que ahora mismo no tengo nada para mejorarlo a ver vamos a crear si puedo no puedo crear quito esto de encima vamos a guardar y vamos a intentarlo es que estaba a nivel 60 ¿verdad? 45 puedo intentarlo vamos a intentarlo golpe aéreo complicadísimo energy bola me mata me mata alguna un energy bola nivel 45 es que no tengo nada me acabo de precipitar nada silo rápido energy bola un golpe crítico aún encima tío energy bola me lo mata voy a lanzarle la pokeball pero no creo no creo sinceramente nada sigue el impacto nada voy a huir creo que voy a huir y ya está vamos a darle un triturar me toca a mí otra vez no le dejo en rojitos que pena giga impacto no sé si seré lo suficientemente rápido con monferno y le quitaré lo suficiente como para dejarlo en rojitos lo dejo en rojitos giga impacto fuá la cara a combatir a ver si aguanto una estocada a ver si aguanto una estocada en rojito vamos 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 a tangro vamos aquí pero lo sabe zampito potongas vamos aquí curamos pero lo sabe todo el mundo tener a tangro ojito vamos pero vamos pero vamos vamos a ver el altar donde estaba esa es mi duda vamos a guardar porque la captura de tangro es la bomba ya os lo digo ya os lo digo que me parece la releche estamos en el lago yo creo que no es en el lago ¿verdad? donde tengo que ir mira me falta toda esta zona por yo creo que tengo que ir para aquí vamos en dirección contraria creo yo ah mira si me lo están marcando aquí seré burro vamos a por este rayhorn voy a matarlo no me la voy a jugar ahora mismo uh pues se quedan rojos eh fuerzaquina todos tienen fuerzaquina tío todos eh todos los malditos pokemon dominantes estos o alfa tienen es increíble vamos dominante o alfa o como te llames encima con objeto bueno vamos a dárselo a monferno a monferno y a monferno no a torterra que aún no tiene todo a tope vamos a darle velocidad vale eh que que me viene a atacar para ser que te mierda vamos graveler uh un bounsley eh pues vamos a capturarlo directamente no contaba yo con un bounsley la verdad es una grata sorpresa es una gratisima sorpresa la verdad a ver eh voy a dejar de entretenerme aquí aquí vale capturado a veces se ponen un poco pesados vamos a coger esta voluta tengo que subir ahí un murkrow no tengo a no tengo a hogecrow a sí sí tengo a luxray qué qué niveleras me cago en tu madre me cago en tu madre se ha ido lo peor es que aún encima se me ha ido lo peor es que el horse crow se me ha ido un roserade un roserade un roserade dominante no tengo pokemon tipo fuego bueno y no tengo pájaro bueno porque con el otro no no voy a ir no voy a ir vamos a lo que me atañe voy a dejar de entretenerme voy a dejar de entretenerme vale vamos a guardar por el que dirán vamos a curar a samurot 100 ps perfecto ahora sí que vamos a guardar por el que pasará vale ahí estás asumo que ya tienes todo preparado claro no sé de aún presa de la furia Lilligan es un auténtico espectáculo para la vista vas a ver espero que no hayas estado esperando mucho tiempo el tobillo ya está mucho mejor nada que uno de mis brebajes no pueda curar genera acepta mis disculpas por todos los problemas que hemos causado a usted y a su clan esta jovenzuela intentó solucionar por su cuenta este problema y terminó enredándolo aún más pero al menos lo hizo de buen corazón es que eso pasa siempre tío Lilligan la señora de las cumbres se mueve sin cesar como si fuera una danzarina profesional lo más importante es fijarse atentamente en sus movimientos además de asegurar esquivar a sus ataques claro está exacto procura esquivar todos los ataques que te lance hasta que se canse entonces podrás enviar a combatir uno de tus Pokémon y demostrar tu tesón en combate la verdad es que no lo he contado no he pensado mucho Lilligan es tipo planta y no llevo nada he dejado el pajarraco tío y Monferno está a nivel bajo Samurot sales a jugar pero de un ataque me mata qué bonito este Lilligan no qué bonito chaval Lilligan señora de las cumbres espectacular y pulsas el botón vale vamos a ir con este mierda oe macho oe macho oe macho me está dejando me la ha tocado no le he dado ni una tío nivel 30 eh se podrá capturar no no te queda otra que derrotarlo vale eh golpe aéreo es súper eficaz es poco potente pero de una me dio me dio vamos 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 lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo bien vamos cálmate cálmate Cálmate, cálmate, zorri Cálmate, cálmate, cálmate No, no, no La estoy liando Vale Luchar Golpe aéreo Le matamos de una Vamos, 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 vamos Que no se recupera Como con el otro Mucho mejor este, eh Mucho mejor este Y la luz brillante se va Vamos, vamos, vamos Le vencemos, le hemos vencido Al final me he entretenido Un poquito, lo reconozco, lo reconozco Lilligant precioso, eh Preciosísimo Movimiento dominado, movimiento dominado Suben de nivel Me ha encantado Me ha encantado Me ha alucinado Este Lilligant, eh Os lo prometo Tabla Pradal Pokémon tipo Planta Muchas gracias por todo Has ayudado a Lilligant Y Sera Y con ello También has ayudado a mí No lo olvidaré Caray No se lo has logrado Calmar a Ursaluna También a Lilligant Bueno Me alegro Lilligant no le pegaba nada Estar enfurecida Lili Es mucho más bonito este diseño Que el original ¿Será? Eh Sera Creo que tienes que pedirle disculpas a alguien ¿No crees? ¿Cómo dices? No te preocupes Todo está arreglado Es joven Así que es normal Que sea algo alocada Dudo Que sea la última vez Que se vaya a meter en un lío Todas las vidas Crean algo nuevo Al unirse a otras vidas Esta frase Tallada En las losas De las ruinas Osiego Debe de tratarse De las palabras Del gran sino He de reconocer Que me había olvidado De ella Hasta cierta persona Me hizo recordarla Genera Estamos en deuda con usted ¿Será joven? Eh Sera Joven Deja que te dé un consejo No es necesario que cargues Con todo tú sola Al fin y al cabo Tu responsabilidad Como guardiana Implica trabajar cerca Con los Pokémon Si tienes razón Si genera No te ha echado la bronca Tampoco soy yo Quien para ponerse Hecho un basilisco Contigo Sera Me parece bien Saber que siempre buscas Hacer lo correcto Pero a partir de ahora Nada de secretos ¿Vale? Eso es lo único Que te pido Pero ponte a entrenar Así podrás tomar Las decisiones apropiadas Cuando tengas que ayudar A Lilligant En un futuro De acuerdo Sera ¿Qué me dices? Si trabajamos Juntas a partir de ahora Para mantener En orden El orden En el Pantanal Me aseguraré De saber Que Nacra Que fueron El equipo No Hacer saber Perdón A Nacra Que fue El equipo Galaxia Y el clan Diamante Quienes consiguieron Calmar A Ursa Luna Milo Muchas gracias Por tu inestimable Ayudita Has conseguido Que los dos clanes Y el equipo Galaxia Aún en fuerzas Ante la adversidad Ha sido un día interesante He de reconocerlo Mucha suerte En el venidero Mi gente y yo Veneramos Al Gran Sino Dueño de Y señor del tiempo Sabemos Que el tiempo Es algo Permutable Y fugaz Que conduce Irremediablemente Al cambio Por eso En lugar de Temerlo Vivimos Centrado Centrando Nuestros esfuerzos En conseguir Que este Nos lleve A un futuro Más próspero Y no sé Por qué me da Que tú ayudarás A conseguirlo Adiós Muchas gracias Por todo Milu Yo me quedaré Un rato Con Lilligant Dime pequeña ¿Por qué te enfureciste De esa manera Si eres tan bella Y tranquila? Pero no soy Quien para No soy yo Para hablar Perdóname No puedo Proteger No pude Proteger Y encima Mentí a los demás Ilii Vale 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 Que vamos a guardar Vamos a guardar Porque esto es un Fucking espectáculo Esto es un fucking espectáculo Vamos a ver Que hemos conseguido No he conseguido Un objeto así Guay Para darle a mis Pokémon Pokémon Vale Que se supone Que tengo que hacer Ahora Tengo que salir Vale Podremos ir Ahora A la arena Del escenario Ya había estado Ya había estado Aquí Así que Vale